¿Desea pasar menos tiempo administrando su cuenta de Google AdWords? ¿Le gustaría encontrar nuevas palabras clave que incrementen su retorno de la inversión? En ese caso, la pestaña Oportunidades de AdWords puede ayudarlo. Si desea que los usuarios encuentren sus anuncios en Google, necesita una lista de palabras clave. Para crearla, la mayoría de los anunciantes piensan primero en los productos que venden y, después, en todas las posibles palabras clave relevantes que pueden utilizar los usuarios en una búsqueda. Supongamos que vende autos deportivos. Difícilmente encontrará todos los términos que alguien interesado en comprar un auto deportivo ingresaría en Google, por lo cual, es posible que pierda muchas oportunidades de que el anuncio se publique. Además, si recibe nuevos productos de forma periódica, ¿cómo puede asegurarse de incluir rápidamente en su campaña de AdWords palabras clave relevantes para esos productos? Para comenzar, haga clic en la pestaña Oportunidades de su cuenta de AdWords. En ella, además de ideas para ofertas y de presupuestos, encontrará palabras clave personalizadas que le serán de gran ayuda para sus campañas y grupos de anuncios. Además de ver el impacto estimado de cada una de las palabras clave, podrá agregar fácilmente nuevas palabras clave a su cuenta. En definitiva, dispondrá inmediatamente de una lista de palabras clave actualizada y personalizada para sus campañas. Una vez que haya aplicado las ideas de palabras clave a la cuenta, utilizaremos nuestro proceso automatizado para generar nuevas ideas. En la pestaña Oportunidades, encontrará nuevas sugerencias de palabras clave periódicamente, así que no olvide de consultarla con regularidad. www.oportunidades,